Quiero que mi mamá se quite esa idea obsesiva de que puedo morir si continúo al lado de Nancy. Ella solamente utiliza ese pretexto para que yo esté a su lado, como no le gusta estar sola. Esto ya me está causando muchos problemas con mi mujer y con mi suegra. Yo quiero que mi mamá ya deje de meterse hisaña. Bienvenido, David. Mucho gusto, Rocío. Igualmente. Oye, primera pregunta que te voy a hacer. Sí me interesa muchísimo. ¿Por qué dejaste de estudiar? Pues, mira... ¿Terminaste prepa? Sí, terminé la preparatoria. ¿Y qué seguías? O sea, ¿qué querías estudiar después? Turismo, porque de hecho en la preparatoria estaba estudiando una carrera técnica también en turismo. Ah, qué bien. Entonces pues iba ligado y empecé de hecho la carrera de turismo ya en la licenciatura. No terminé el primer semestre porque... ¿Por qué la suspendiste? Porque yo me junté pues con Nancy y pues la verdad no me daba tiempo obviamente estudiar, regresar. Aparte ya venía nuestro hijo, que es David. Entonces pues sí me vi la necesidad de buscar un trabajo. Al principio la verdad sí me dio mucho miedo porque pues yo sé que ella tiene su negocio y todo, pero pues ella ya tenía dos hijos y aparte el que venía en camino. Pero pues afortunadamente sí encontré algo relacionado a mi carrera y me ha ido bien. La verdad es que sí me ha ido bien. Este, no hemos tenido problema con ello. Yo le he ayudado con sus dos hijos que ya, o sea, también son mis hijos y pues obviamente... No son tus hijos, no son tus hijos. Sí son sus hijos. Ya te dije, primero cerciórate que sea tuyo. Está hablando de todos, no nada más del menor. Pero... De todos. Por eso ninguno son sus hijos. Pues eso es una decisión personal. Si él quiere tomar esa paternidad como suya y darle ese amor a esos niños que son huérfanos de papá, pues digo, yo no entiendo quién se lo va a impedir. No, sí es importante que se les aclare esto de una forma madura, que no es su padre porque, bueno, existe esta figura a la cual ellos tienen acceso. Sí. Un padre que ya no está. Y sepan dividirlo. Ahora, nuestra ley dice que aquel que nace dentro de los primeros 300 días y después de que nació y 300 días se presume como un hijo legítimo. Es decir, ni siquiera pensando en que no pudiera ser, pudiera darnos puerta a que no es su hijo. Ok. Pero pues yo creo que tú no dudas que sea tu hijo o sí. No, no, la verdad no. Yo confío en Nancy y yo sé que es mi hijo. Aparte, tiene todo en mi cara. Claro. ¿Qué le dicen a esos niños, a los grandecitos, acerca de su papá? Siempre a ellos les tocó ya un poquito chiquitos, pero sí les tocó este momento en el que su papá falleció. Se los explicaste. Claro que sí, a su manera, pero se los expliqué. Tenían cuatro y dos años de edad. Así es. Y entonces cuando David llegaba y convivía de a poco con ellos, primero salió conmigo y luego ya con ellos, ya esta relación se fue haciendo más sólida. Entonces yo creo que ellos entienden que él está asumiendo, asumiéndose como figura paterna, aunque no sea su padre biológico. Y que más bien a mí lo que me asusta es que mi suegra empiece a meterles ideas a mis hijos. Si es que ella decide acercarse más a ellos. No, mejor que no. Aléjate de mi hijo. No voy a alejarme de su hijo. Nunca voy a aceptar eso, ¿sí? Aunque no lo acepten. Pero mamá, si yo quiero estar con él, tú sabes que desde niño siempre me ha gustado. Desde niño siempre me ha gustado. Yo te lo platicaba. No para que te escojan, ¿sí? Él escogió estar conmigo. Él escogió, no. Sí, él. Él y yo. Laura, yo creo que tienes la información equivocada. No, no los voy a dejar. Increíble que tú estés cambiando pues hasta los hechos a tu conveniencia, cuando realmente hasta yo sé que quién estaba enamorado de quién desde hace mucho tiempo. No, no es que esté enamorado, es que está embobado. Nomás le dieron al tole con el dedo y le encaritaron los chamanos. Si desde niño te decía, vivimos juntos. Desde niño siempre me ha gustado Nancy, pero pues obviamente yo vi que ella tenía su pareja y pues que tenía una familia. Yo siempre me mantuve con respeto. Sí, nos hablábamos porque nos conocemos desde chicos, pero siempre me mantuve con respeto. Desafortunadamente pues bueno, falleció su esposo y pues la verdad me atreví a acercarme, a platicarle. Empezamos a salir, pusimos las cartas sobre la mesa. Pues yo sé que ella ya tenía dos hijos, yo le dije que no había ningún problema, yo los aceptaba como míos. Obviamente pues sí hemos platicado mucho con los niños. Este, nos referimos pues tanto como sus hijos y yo, hemos jugado muchísimo y no hay ningún problema con ellos después, pues obviamente ya llegó el tercero, es David. Y lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Qué sientes tú de que tu mamá no quiera conocer a David? Pues la verdad me desconcierta muchísimo, no sé si enojarme o indignarme o no sé, o sea, es de nuestra familia. Aunque no estuviera David, aunque no estuviera David, debes aceptar a mi pareja y a sus hijos. No la voy a aceptar, ella solo te ve para que le mantenga... Les voy a decir algo y ojalá que lo tomen como es y como se los voy a tratar de transmitir. Yo creo que dada las circunstancias de la negativa de Laura, que no hay forma, o sea, el no es la primera palabra yo creo que balbuceó cuando era bebé. No, 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 para todo no. O sea, está cerrada en una idea y una creencia totalmente absurda y equivocada. Pero bueno, es su creencia y son sus ideas, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué tan beneficioso ves, viéndole el lado positivo a todo esto, que de alguna o muchas formas, Laura no esté presente en la vida de esos niños, Adriana? Porque, pues digo, si va a estar la abuela presente para estar metiendo cizaña y veneno, pues mejor lejos, ¿no? Porque una abuela tiene que ser amorosa, una abuela tiene que acercarse para sumar a la vida de un pequeño. No para estar metiendo este tipo de información. Y tú imagínate después, o sea, de pronto que los niños reciban esta información de, no, pues es que tu abuela tiene tal, no, ni siquiera quiero yo repetirlo. O, y fíjate que tu mamá lo está repitiendo. Crecer con eso me parece más nocivo que crecer, pues no viendo a la abuela. Totalmente.